Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Llegó el coronavirus a Colombia como se anticipaba y llegó a Bogotá. Va a ser muy difícil hablar de otra cosa en los próximos días en Colombia. Va a ser un reto nuevo para la administración de la capital y para el gobierno nacional. La paciente cero en Colombia llegó de Italia a Bogotá hace más de una semana sin síntomas. Esto hace muy posible que en todo este tiempo haya contagiado a más personas en la capital. Veremos si Bogotá se parece más a Italia o a China en su manejo del virus y qué tan templados están los ánimos de los bogotanos para enfrentar la primera pandemia tuiteada. Hoy volvíamos en Zona Franca con el programa bogotano para escuchar la voz de la oposición en la ciudad. Solo el partido Cambio Radical está en oposición en Bogotá. Es un movimiento minoritario de cuatro concejales en medio de una gran luna de miel mediática y política que aún vive la alcaldesa Claudia López. En este caso la oposición arranca con acusaciones duras. Dice que la alcaldía de Claudia está cayendo en las mismas prácticas clientelistas de antes. Y esta denuncia es importante, es importante escucharla y debatirla porque va al corazón de la promesa fundamental de Claudia López en Bogotá. Esta alcaldesa se hizo elegir como una candidata en contra de la corrupción y el clientelismo. Una mujer forjada por su propio esfuerzo que no iba a repetir los amiguismos de siempre. De la administración han respondido que se trata de ataques políticos motivados porque se están desmontando los feudos clientelistas que dejaba la anterior administración. En juego está por verse si el Partido Verde y Claudia López realmente pueden cambiar la política como tanto lo anunciaron en campaña. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de la capital, hoy que estrenamos coronavirus, tengo a dos concejales de la ciudad. Carolina Arbeláez es abogada, es una de las cuatro personas que hacen oposición desde el Consejo de Bogotá. ¿Cuatro de 45 son? Son cuatro de 45 y una de las 15 mujeres del Consejo de Bogotá. Una de las 15 mujeres del Consejo de Bogotá. Creo que una de las nuevas y refrescantes voces de la oposición, que no siempre es la oposición de izquierda, en este caso es la oposición de centro-derecha de Cambio Radical. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Oposición constructiva, la hemos llamado del partido Cambio Radical. Vamos a ver. El otro concejal es Diego Lacerna, estudió ciencias políticas, es concejal del Partido Verde. Bogotá necesita más nerdos, ese era su eslogan de campaña. ¿Así fue? ¿Pegó? Sí. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? Se necesita. ¿Qué más, Diego? Bien. Solo decir que aunque cuatro se declararon en oposición, hay varios más que hacen oposición. Del Partido Verde, inclusive. Una del Partido Verde y varios de otros partidos que no se declararon en oposición, pero pues, digamos, están ahí viendo... Y ustedes también. Imagino que no han perdido su espíritu crítico en la bancada del Partido Verde. No, para nada. Hay muchas diferencias, pero pues eso es la democracia. De la Academia, el director del Instituto Anticorrupción, abogado penalista Camilo Enciso, fue el secretario anticorrupción del anterior gobierno, uno de los que tuvo. ¿Qué más, Camilo? Daniel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para felicitar a Carolina y a todas las mujeres esta semana que están celebrando el Día de la Mujer. Hoy en el Consejo celebramos el Día de la Mujer. Tuvimos un foro y estuvimos muy activos con el tema de celebrar el Día de la Mujer. Y, Amirita, felicitas, ¿cómo se maneja el Día de la Mujer? No, pero por supuesto. Un canto, baile, poemas, discursos. No, no, no. Esta vez estuvo muy políticamente correcto. Pero varios detalles. De hecho, concejales que le dieron detalles a las mujeres y todo. A mí no me parece mal. Creo que ya es el extremo decir que no me regalen flores y que, obvio, la lucha por defender a las mujeres debe continuar y no necesariamente en tan estrictos sentidos de que ahora ya no se le pueda regalar ni una florecita a las mujeres. A ver, entonces, ¿qué dice Claudia López de la llegada del coronavirus? El COVID-19. El caso lo confirmó el único... Mándame el tuit, porfa. El único portavoz oficial en este momento del gobierno, que es el Ministerio de Salud. Primer caso de coronavirus en joven de 19 años. Es una mujer estudiante en Milán que regresó a Bogotá el 26 de febrero, hace más de una semana. El 2 de marzo fue atendida en la Fundación Santa Fe. Entiendo que ella fue porque tenía una fiebre. Se hicieron pruebas de laboratorio que confirmaron COVID-19. Seguiremos protocolo y tratamiento acordado. Tranquilidad, cero pánico. Uno va a cualquier reunión y esto es de lo que quiere hablar todo el mundo. ¿Usted cuántas veces se ha lavado las manos hoy? Por ahí unas cinco. ¿Sí? Precisamente porque es una de las medidas que se deben adoptar para poder prevenir el virus. Entonces, ese es el llamado, ¿no? A que nos estemos lavando las manos y hace parte de los protocolos que ha sacado el ministerio dentro de los más importantes. Pero ahorita cuando usted llegó, no sé si nos saludamos de mano o de beso, pero alguna de las dos. Sí, debe ser porque es la costumbre. Uno siempre saluda de beso o de mano. ¿Y usted ha pensado...? Ya veo que en las redes están diciendo que hay que saludar con una patadita. No has visto que ya estoy diciendo que es de ahorita. ¿Y usted ha pensado en dejar de dar beso o mano? Sí, sí lo he pensado, pues tomando medidas. A partir de hoy. Sí, a partir de hoy creo que ya lo voy a empezar a implementar. Pero no por nada malo, seguramente, sino para prevenir, porque todos estamos alertados un poco y no puedo negar que esto genera un poco de pánico alrededor. La Cerna, ¿usted qué sabe de qué tan bien preparados estamos aquí en la ciudad para el COVID-19? Pues no sé qué tan bien preparados estemos, pero toca mandar una, sobre todo, una información muy clara, porque el riesgo es que ante el desconocimiento pues entre la gente en pánico y se acabe volviendo la situación peor. Entonces, por ejemplo, escuchaba que el tapabocas, aunque uno lo ve en todos lados, pues no es realmente útil para contener el virus. Que ya se acabó, no hay tapabocas en el mercado. No hay tapabocas. Sobre todo los de .95, ¿cómo es que se llaman los más profesionales? N95, N95, que son... Lo que dicen es que no compre esos porque esos los necesitan sobre todo los trabajadores de la salud en los lugares de mayor riesgo. Sí, entonces, pues yo diría que eso es lo primero que tiene que trabajar el gobierno nacional y la alcaldesa acá en Bogotá y es que todo el mundo tenga una comunicación muy clara de qué se puede hacer para prevenir el virus. Ya lo otro pues lo tiene que manejar el gobierno. Esperemos que esta chica esté aislada, que las personas con que están en contacto... Entonces la mandaron a la casa porque no tenían ningún síntoma grave, ¿cierto? Entonces esta enfermedad es muy leve en las personas jóvenes. No se conocen casos de contagio de bebés, por ejemplo, pero mucho más fuerte entre personas mayores. De acuerdo, pero yo coincido ahí con Diego en que lo que uno esperaría acá es liderazgo claro por parte del gobierno nacional, liderazgo contundente y cooperación armónica entre las autoridades de distintos niveles, en el nivel territorial, en el nivel nacional y que informen a la gente qué es el coronavirus, cómo se transmite, cómo prevenirlo. Es decir, toda la parte preventiva, pero también toda la parte de contención que es en donde uno quisiera saber con más claridad qué es lo que está haciendo el gobierno. Ahí uno ha escuchado algunos informes que casi que han dado lugar a memes y a ridiculización por parte del tema este de la declaración en el aeropuerto. ¿Cómo es el cuento en el aeropuerto? Que le están pidiendo a la gente una declaración en la que certifica que no tiene el coronavirus y claramente la gente, antes de que alguien se lo diagnostique formalmente, no tiene forma de saberlo. Entonces es una medida... Es que este país es un país de abogados. ¿Usted es abogado? Sí. ¿Pero qué estaba pensando el abogado que hizo esa creativa sugerencia? Pues yo no sé, tocaría preguntarle... Se mete en un lío. Tocaría preguntarle a esa persona, pero lo que yo creo es que le está apuntando a que quienes están contagiados y lo saben tienen que actuar con responsabilidad, decirlo y pasar a cuarentena o permitir que las autoridades tomen control de la situación. Pero es que la gran mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea si lo tiene o no. Porque en la etapa sintomática también se transmite. Claro, leía yo que entre el momento de la adquisición del virus, digamos, y el momento en que se vuelve sintomático pueden pasar fácilmente 15 días. Entonces, pero... Y yo quiero ser muy prudente también acá. No me hagan caso a lo que acabo de decir. Yo creo que las autoridades, el Ministerio de Salud y quienes saben de estos temas son los que tienen que dar una respuesta técnica y clara sobre qué hacemos y cómo lo manejamos. ¿Y lo de dar la mano o no dar la mano? Pues yo creo que hay que ser cauteloso. Y entonces, en la medida en que... ¿Se me dio la mano? En la medida en que no nos den la... Sí. Entonces, en la medida en que no nos den información clara sobre el tema, la gente puede entrar en pánico y lo mínimo que uno puede hacer como ciudadano para protegerse uno y para proteger a los demás es ser cauteloso y por lo menos, si usted tiene gripa, intente no salir de la casa, no vaya al trabajo a contaminar a los demás, no le tose encima a la gente, etc. La gente está sobre todo... Bueno, la gente con la que yo he hablado, como de mi generación, está sobre todo preocupada por los papás. Claro, por las personas adultas que es realmente donde afecta y es mortal este virus. Entonces, no más besos a los papás. No, 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 yo creo que no podemos llegar a ese nivel. Lo que están aquí manifestando, mi colega, también es eso, de que tenemos que establecer unos protocolos claros de información, unos protocolos claros de atención, unos protocolos claros de... en los aeropuertos y en las fronteras de saber también cómo estamos atendiendo a las personas que emigran de otros países y que debemos tener esto más o menos identificado y a tiempo poder lograr hacerlo. Diego, usted que ya se perfila como un gran experto en este tema del virus. No, no, precisamente porque no soy experto es que estoy esperando que me den una información muy clara de qué hay que hacer. O sea, todavía no la tiene. No, más allá de que toca lavarse las manos frecuentemente y, pues, digamos, no acercarse a nadie con gripa, ¿qué más información tiene usted, doctor Pacheco? Daniel, lo que yo sí... Yo conozco ya gente que nos estaba dando la mano. Pero mire, lo que sí le puedo decir es que esto es un tema que se ha ido literalmente incubando durante varias semanas y lo que es increíble es que el gobierno nacional todavía no haya puesto en marcha una campaña masiva de información, de pedagogía, de qué es lo que van a hacer y para dónde vamos con estos temas. Me parece que hay una información ahí que ha ido como saltando esporádicamente, pero no hay claridad en la comunicación hacia el país en general. Yo creo que si uno le pregunta a 100 colombianos, 99 no tienen ni idea de cómo manejar esta situación y qué es lo que el gobierno está diciendo al respecto. ¿Quién es el secretario de Salud? Alejandro Gómez. Vale. Bueno, entonces entremos en nuestro tema. ¿Qué está pasando en la administración de Claudia López en temas de corrupción, de clientelismo? Usted ha hablado mucho del tema. Claro que sí. ¿Por qué? Hemos venido haciendo varias denuncias. Bueno, ahí sería bueno primero definir la palabra clientelismo. Venga, yo primero definamos cuál era la promesa de Claudia López y esta promesa se hizo en spots publicitarios, se hizo en discursos de campaña, se hizo en el discurso de aceptación de la victoria ese... El día del discurso. 29 de octubre, 27 de octubre. Ahí va. Que nunca, nunca he transigido al clientelismo, a las maquinarias, que he enfrentado con valentía al narcotráfico, a los violentos, que he arriesgado y arriesgaría todo en mi vida para honrar la vida, la voz y el voto libre de los colombianos de la voracidad, de la corrupción y la violencia de unas minorías, de la voracidad de la corrupción y la violencia, de unas minorías otrora poderosas, otrora invencibles, que hoy derrotamos. Esa es la gran promesa, no solo de Claudia López, un poco del Partido de Verde, de esta forma nueva de hacer política que usted dice no está sucediendo. ¿Usted por qué dice eso? No está sucediendo porque hemos venido denunciando, pues ahí vemos un discurso de la alcaldesa López muy diferente a lo que hoy está pasando en la administración. Primero, pues ella con este discurso, el día de su posición, dice que no va a gobernar con clientelismo. Segundo, sale a hacer un anuncio de que su gabinete lo iba a convocar o lo iba a seleccionar mediante una casa talentos que nunca existió, o por lo menos no fue así como me lo transmitió a mí la administración bajo un derecho de petición que yo erradiqué donde les estaba pidiendo que me contaran cómo había sido ese proceso de casa talentos para escoger a su gabinete y pues que claramente no supieron contestar y que básicamente la respuesta que nos dan ahí en ese derecho de petición es que pues en ese momento ella actuaba como alcaldesa electa y que pues en ningún momento este proceso se financió, lo financió el Partido Verde, sin decir cómo fue el proceso. ¿Pero hubo casa talentos o no? Sí, 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 solo que no lo financió la alcaldía porque fue antes de que ella se posesionara sino el Partido Verde y eso es lo que no la convenció a ella. Bueno, no lo contestaron, no lo contestaron, no contestaron este derecho de petición en este sentido. Pero existía, existía, claro. Existió la casa talentos pero no hizo parte yo creo que de este proceso porque yo pregunto claramente cuál fue, cómo fue ese proceso de selección para este presidente. No hizo parte de la alcaldía que fue a quien tú le preguntaste si había un casa talentos. No, obviamente no hizo parte de la alcaldía, hizo parte supuestamente del partido, pero hoy cuando ya nombran a los funcionarios pues vemos claramente que hay afinidad política, que hay representación política de los partidos. Listo, y entonces empecemos por ahí y después vamos con, usted ha hecho varias denuncias pero creo que aquí podemos arrancar con esta discusión. Yo estuve mirando las secretarías, son 16 más o menos, 18 secretarías. También el de repartición política de las secretarías y en efecto hay una repartición política de las secretarías. Hay una secretaría para el Polo, que es la de integración de la ex colega de ustedes, Cine Navarro. Hay siete para personas que están claramente afiliadas con el Partido Verde. Hay una para el movimiento activista que se sumó a la campaña de Claudia López, esto es lo que lideraba y lidera todavía Luis Ernesto Gómez, el actual secretario de gobierno. Y hay siete que yo los pongo ahí como independientes. Y que seguramente hicieron parte de ese proceso de cazatalentos. A ver, esas eran personas que vienen de la academia, como el secretario de Hacienda que trabajaba en FEDESARROYO, personas que incluso habían trabajado con la administración Peñalosa, personas que incluso habían trabajado con pasadas administraciones, pero eran gente que se dedica al servicio público, digamos, desde distintas áreas de experticia. Bueno, está muy bien el mapa, lo veo muy acertado a lo que hemos venido denunciando. Una, por ejemplo, de esas verdes, le hizo campaña aquí a nuestro colega. ¿Cuál? La de Desarrollo Económico. ¿Cómo se llama? Yo creo que más de una, pero en eso no hay absolutamente nada ilegítimo. Es que todas las personas tienen que votar. Ahorita me decía Camilo que su novia votó por mí, si la hubiera nombrado en la alcaldía, ¿qué tiene de malo? No, pero fue activista. Hizo campaña, puso las fotos, estuvo ahí siempre haciendo activismo político. Carolina dice, mire, usted hacer una repartición política de su gabinete es contrariar la promesa que estaba haciendo Claudia en campaña. Clarísimo que no, es que, digamos, no hay nada ilegítimo de usted gobernar con gente en la que confía, que conoce, que le ha ayudado. Lo que es ilegítimo es cuando usted nombra gente cercana a usted que no tiene las capacidades para cumplir el rol que le está asignando. Eso es lo que es ilegítimo. Entonces, pues, digamos, que haya gente del polo, que haya gente de activistas, que haya gente del verde, no tiene nada de extraño, fue la gente que apoyó a Claudia en campaña. Podemos entrar a la discusión si tú crees que algunos de ellos no están capacitados para ejercer los cargos que tienen. No, pero es que jamás... Pero, 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 porque yo quiero saber aquí lo que dice Camilo, ¿no? Entonces, es el problema, por eso es una barra muy alta, a veces en campaña, demostrando total transparencia, total falta de cálculo político y cuando uno llega tiene que responder un poco a las realidades de lo que fue la campaña. Sí, mire, más conceptualmente. Yo lo que creo es que en este país se ha venido satanizando la idea de que la gente pueda gobernar con la gente que trabaja con ellos para llegar al poder. Entonces, para mí tiene perfecto sentido que un presidente o una alcaldesa o un alcalde nombre a la gente que trabajó para lograr acceder al poder y después construir el tipo de sociedad que usted ha acordado, digamos, como colectivo político. Eso me parece perfectamente razonable. Lo que sí creo es que el sistema político-electoral de Colombia nos ha enfrentado a una especie de circo político en el que los candidatos tienen que ir a un montón de casas políticas para que los apoyen para poder hacerse elegir. Entonces, a la hora de repartir el poder tiene que darle juego a un montón de gente y esa gente pues va, toca la puerta e intenta marcar ciertas secretarías o ciertos ministerios como si fueran sus propios feudos. Sí. Y ahí es donde yo creo que vienen los problemas. Entonces, en este caso, lo que yo sí creo es que la alcaldía, la gran mayoría de los nombramientos que ha hecho, los ha hecho con personas que tienen las calidades técnicas, la idoneidad profesional, la trayectoria y que además pertenecen a ciertas agrupaciones políticas que les dan esa representatividad. Hasta ahí, digamos, no hay problema. Pero donde creo que Claudia López y la campaña se hizo el harakiri, pueden decir, yo voy a nombrar a la gran mayoría de mi gabinete a punta de Casa Talentos y cuando después no pueden darle a la ciudadanía o al Consejo de Bogotá una respuesta clara en el sentido de cuál fue la firma Casa Talentos, a cuáles fueron las personas que seleccionaron específicamente de los que hoy en día son miembros del gabinete, cuáles fueron escogidos gracias a esa firma Casa Talentos. Y es esa opacidad la que yo creo que genera tantas dudas sobre si la administración está jugando, respetando su promesa de campaña o no. Pero así es, además, todas esas preguntas se las hice a la administración bajo un derecho de petición y te quiero decir que ninguna la contestó. O sea, solamente la que se hizo y contestó fue decirme que se financió la Casa Talentos por medio del Partido Verde. Jamás he dudado. Le estás preguntando a la gente que no es. Si le preguntas a la alcaldía que aquí viene el Casa Talentos pero si es un ejercicio transparente lo podemos poner sobre la mesa. Antes de posesionarse, el Partido Verde contrata un Casa Talentos que se dedica... ¿Cómo se llamaba? No tengo ni idea, pero yo no soy empleado del Partido Verde, pero si le presentas el derecho de petición... Usted es concejal del Partido Verde. Sí, pero soy empleado del Consejo Bogotá, no del Partido Verde. Pero si le pasas el derecho de petición al Partido Verde tal vez te dan la información. Pero ¿por qué tiene que tener esa información la alcaldía que no contrató a nadie? Voy a la pausa. Voy a la pausa. Estamos hablando de si hay clientelismo o corrupción en los primeros nombramientos que hace la alcaldesa Claudia López. Si está cumpliendo su gran promesa de campaña. Volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Hablamos esta noche sobre Bogotá, sobre corrupción, clientelismo, sobre promesas que se hicieron en la campaña y estamos viendo qué tanto se cumplen en esta administración. Una de las denuncias que hace aquí la oposición de cambio radical en la ciudad, la pequeña oposición, menos de 10% del Consejo, por eso hay que darles voz. Sí, claro, por supuesto, en el canal nos... Increíble como es la vida, ¿no? Pero mire una cosa muy valiosa del estatuto de la oposición, por ejemplo, ahí está Carlos Fernando Galán ejerciendo la presidencia del Consejo, además en parte hay que reconocérselo a la administración también con el aval y el visto bueno de ella. Pero hay una gran paradoja. Démosle esa voz para que pueda ejercer la oposición. El estatuto de la oposición le da un puesto en el Consejo a Carlos Fernando Galán quien no va a hacer oposición y en cambio... No, no, no. El puesto de Galán no es por el estatuto de la oposición, el puesto de Jefer, el colega de ella como vicepresidente del Consejo sí es por el estatuto de la oposición. Y entonces el... A Galán lo elegimos unánimemente en el Consejo como presidente de la corporación. Ah, ya, como presidente, pensé que como concejal. Claro, pero el puesto de Galán... Como concejal. Como concejal. Sí, 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 como concejal. El de presidente es una coalición de gobierno que hicieron Carlos Fernando con los del Partido Verde para nombrar... Pero tú también votaste por él, ¿cierto? Sí, claro, yo voté por él, pero como parte ya de mi criterio personal, no por coalición de gobierno. ¿Por Galán? Sí, a la presidenta, votamos por Galán. Ah, ya, ya, pensé que la alcaldía. Además, amigo mío, de trayectoria, política, de todo. Venga. Conozco a Carlos Fernando y sé de sus... Uno de los casos que usted dice, Carolina, en el que hay amiguismo y hay alguna acomodación de los cargos para cumplirle a personas que apoyaron a Claudia López en campaña es el de la nueva gerenta de Canal Capital. Se llama Ana María Ruiz y entonces, Ana María Ruiz se gana hoy con un contrato en la gerencia 20 millones de pesos con las asignaciones básicas y los gastos de representación y es amiga de Claudia López y además metió a la campaña 31 millones de pesos, 32 millones de pesos. ¿Y eso por qué está mal? No está mal, no está mal porque digamos que lo hablábamos ahorita con Camilo y era que pues en el estatuto está establecido que usted puede financiar campañas y hasta el 2.5% del gasto total de la campaña de Claudia López usted no está impedido, o sea, claramente no hay un impedimento para que ella pueda nombrar no hay un impedimento legal no hay un impedimento legal para que la pueda nombrar como directora del Canal Capital por ser aportante de campaña no está bien éticamente pues cuando yo manejo un discurso y gano un discurso diciendo que pues no va a haber clientelismo cuando mi bandera es la anticorrupción y la transparencia y pues aquí claramente pues es lo que ella siempre ha querido salir a decirle Bueno, aquí ha habido transparencia total es decir, las cuentas de campaña No, no, no hace parte de su bandera la bandera de ella fue la lucha anticorrupción y la transparencia pero pues es que le está dando participación a sus amigos hay amiguismo claramente aquí es que no es ilegal el problema no es él Tal vez debemos empezar por la discusión de qué es clientelismo yo creo que clientelismo es darle empleo a personas que no están capacitadas para ejercer los cargos a los que se le dan y que por lo tanto no le responden a la ciudadanía como le deberían responder yo creo que es totalmente legítimo gobernar con algunos amigos si cumplen con las capacidades para ejercer el cargo que se les está dando ahí no veo ningún problema Pero entonces si en el caso de Ana María Ruiz usted denunció también que se acomodó el manual de funciones ese es como los requerimientos que tiene cada cargo El manual de perfil lo modificaron Manual de perfil el manual de función y perfil lo modificaron para que días antes de que ella entrara a ejercer su función como gerente entonces aquí es donde vemos que claramente existió una modificación del manual de perfiles para que cumpliera la señora Ana María Ruiz quien era politóloga esto no termina siendo quien es politóloga y por eso no cumplía esto no termina siendo tampoco pues como la denuncia no va enfocada en que cambiaron o no cambiaron el manual de perfil para que la señora cumpliera que es totalmente legítimo porque lo estamos diciendo el problema no es que uno gobierne con sus amigos y los quiera nombrar si están totalmente capacitados el problema es el discurso de doble rasero donde yo estoy abanderándome de un tema y estoy llegando a hacer otra cosa que es aquí lo que ha venido pasando pero espérate yo termino la idea porque no solamente esto la señora trabajó y es socia fue socia perdón del señor Guillermo Cuellar y ahorita vamos para allá pero me interesa a su vez a la vez me interesa saber a ver yo creo que Ana María Ruiz yo la conozco conozco su trabajo fue la creadora de una agencia de medios que le ayuda a Claudia López en la campaña que ha estado muy cerca a distintos movimientos sociales y que tiene experiencia en medios tal vez nunca ha gerenciado algo como Canal Capital pero digamos que no ha sido una cosa totalmente distinta es competente ¿cierto? lo de modificar el manual de funciones ¿qué? yo quería decir una cosa frente a ese tema del manual de funciones empezando con lo siguiente y es que históricamente esos manuales de funciones tienen las descripciones más absurdas que uno se pueda imaginar para ese caso por ejemplo cuando uno va y mira cuál era la descripción hace años antes de la modificación más reciente decía algo así como que calificaba para ejercer esa posición un antropólogo sociólogo comunicador social abogado ingeniero eléctrico o ingeniero civil o no sé qué entonces eso es una locura digamos uno no uno no entiende quién redacta esos manuales de funciones ni la lógica ni la racionalidad que hay detrás de ellos lo otro que es lo que está denunciando la concejal que me parece que tiene perfecto sentido es usted no puede entrar a modificar un manual para alguien faltando un día o faltando dos días tiene que modificarlo sobre la lógica de que hay una razón de ser de cuáles son las condiciones que se necesita para una persona en un determinado cargo de interés público o que va a adelantar una función pública me parece que no no tiene mucho sentido y si es impresentable cambiarlo un día antes o dos días antes haciéndolo a la medida para alguien en particular no yo quiero hablar sobre lo que estaba diciendo Carolina del doble racero porque pues yo digamos la labor la labor de todos los concejales es hacer control político pero yo cuando veo las denuncias de Carolina a veces siento que es como ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio así que es curioso que esas denuncias vengan de cambio radical viendo pues todos los escándalos que tiene ese partido el partido verde es el que está en la alcaldía hoy si pero digamos si él está criticando el doble racero pues deberías empezar por el propio partido por ejemplo mire la banca de cambio radical votó por el contralor pasado que ocupaba el puesto 37 en el concurso de méritos ese es el contralor que le dejó cambio radical a estos cuatro años y por ejemplo a mí me sorprende muchísimo esa información que le llega a Carolina de las oficinas de contratación de la alcaldía digamos es imposible no sospechar que esa información que le pasan a Carolina se la pasan pues amigos políticos que quedan de la administración pasada en las entidades actuales entonces usted está diciendo que cambio radical y el partido verde están utilizando las mismas prácticas y por eso es una hipócrita definitivamente lo que no estoy diciendo estoy diciendo que Carolina es culpable del pecado de tener el doble racero del que está acusando a Claudio pero además estamos metiendo un tema de las acusaciones superficiales comparado al legado que le dejó cambio radical de los últimos cuatro años de gobierno en Bogotá pero Diego yo sí creo que aquí hay un problema de principio también digamos más allá de de lo que haya hecho cambio radical o cualquier otro partido si hay unas cuestiones de principio que me parece que hay que discutir con seriedad y con profundidad es verdad y si la administración tenía un manual de funciones que describía las calidades que debía tener un determinado funcionario para ocupar un determinado rol me parece que tiene sentido que esas calidades se respeten y que si va a haber una modificación haya una racionalidad detrás de eso y yo aquí quiero aclarar una cosa frente a mi posición yo desconozco cuál fue la motivación concreta de esa modificación reciente de pronto tiene sentido esa modificación que hicieron para este caso no sé pero eso tiene que estar documentado y tiene que haber una exposición que justifique por qué se está haciendo esa modificación yo creo que pongamos esta acusación en blanco y negro lo que pasaba es que antes un politólogo no podía ser el director del canal capital y ahora puede ser y eso pues esa es la denuncia que están haciendo la denuncia no es si la señora es una incompetente si es una corrupta nada que ver es simplemente que hicieron ese ajuste en el manual de funciones lo cual me parece una discusión insulsa de verdad con los casos de corrupción no darle el manual de funciones para poder nombrar a una amiga personal que además fue su contribuyente de campaña que además fue competente para ocupar el cargo para el partido verde si eso lo hubiera hecho cambio radical te aseguro que no hubiera estado dentro de las si el cambio hubiera sido reducirle 10 años la experiencia que tiene que tener para ser gerente de canal capital acepto la discusión pero el cambio es que antes no podía ser un politólogo ser gerente de canal capital y ahora sí ahí me parece que no hay denuncia para la que fue a ver Juan se dame lo de Guillermo Cuellar entonces Guillermo Cuellar es ex esposo de Ana María Ruiz expareja y también trabaja en esta en brújula comunicaciones fueron socios y él también ayudó y contribuyó a la campaña de Claudia López y este caso es distinto porque él entra viene listo él entra entonces el monto financiado en campaña fue de 33.8 millones de pesos y luego ahora durante la alcaldía de Claudia López fue contratado para hacer asesoría en comunicaciones por un monto de 226.8 millones de pesos en 6 meses y 15 días eso le da a usted un cálculo de 37.8 millones de pesos creo que no existe un sueldo así de alto es mayor que el sueldo de la alcaldesa en la alcaldía el contrato puede incluir una cantidad de cosas más no es que todo se vaya en honorarios que eso le entre al bolsillo si todo el mundo sabe lo que es ser contratista pues la pregunta es cuánto de eso le queda no le quedan 20 millones de pesos en el bolsillo no mejor dicho le quedan 20 millones de pesos en el bolsillo lo cual es un buen salario no es un buen salario pero pues lo discutíamos con Camilo antes porque tiene que uno mandar el mensaje que todo el mundo que trabaja con el Estado hay que pagarle mal ojo esa no fue la lucha que dio la hoy alcaldesa en el Congreso diciendo que los congresistas se ganaban X cantidad de plata y que eso era un salario exorbitante o sea eso no es coherente con lo que yo predico a la hora de aplicarlo y dar el mejor ejemplo no tiene nada que ver el trabajo de Guillermo Cuellar con el de un congresista el punto de la consulta anticorrupción no era decir bájele absolutamente todos los funcionarios sino bájele a los congresistas porque realmente el trabajo que hacen los que no sean del partido verde amigos de la alcaldesa si en el partido en el Congreso hay congresistas verdes en un contrato de prestación de servicios pueden disponer de su tiempo no tienen que cumplir horario no tienen vacaciones entonces allí tiene flexibilidad para poder llevar otros contratos que seguramente el señor Cuellar también tiene me tengo que ir a la pausa cuando volvamos le pregunto al académico aquí del Instituto Anticorrupción que también está eso de aportar y luego recibir contratos cuando su candidato gobierna ya volvemos seguimos en zona franca hablamos esta noche sobre si está cumpliendo la alcaldesa de Bogotá su promesa más importante acabar con la corrupción y el clientelismo en la política distrital antes de salir decíamos y decía el concejal verde Diego Lacerna mire no está mal uno aportar a la campaña y luego recibir un contrato multimillonario superior al monto que invirtió no dije eso con un mes le pagamos 20 millones de pesos del salario de 40 que usted muestra ahí pero usted dijo que no estaba mal no le paguen 20 millones de pesos pero si eso es lo que se gana uno al concejal no tiene nada de malo que usted haya metido plata a la campaña y después le den un contrato y en un mes se le devuelva no tiene nada de ilegal si tiene algo de malo pues entremos y vemos y cambiamos la ley pero si fuera ilegal pues este señor se tendrá que ir eso durante muchos años fue práctica común en Colombia es decir que un contratista por ejemplo financiaba un candidato le daba una suma muy importante de dinero y después por vía de contratos se cobraba el aporte a la campaña por esa razón el estatuto anticorrupción de 2011 introdujo un artículo que es el artículo 2 que regula la inhabilidad para contratar con personas que hayan donado recursos a las campañas de quienes ayudaron a elegir y ese artículo establece que si la persona aportó más del 2% del tope máximo de la campaña en cuestión no puede contratar con esa administración en el caso de Guillermo Cuellar el aporte que hizo está muy por debajo de eso pero la lógica de lo que buscaba la norma era prohibir digamos ese contacto entre aportantes y después contratistas pero también hay algo interesante y es que la norma deja por fuera a los aportantes que están por debajo del 2% es decir la norma asume que si usted aporta una suma relativamente pequeña no es que va a capturar a la administración no es que la va a cooptar no tiene ese poder porque los recursos de la campaña han provenido de muchas fuentes distintas entonces yo lo que creo es que la discusión interesante hoy sería si tiene sentido bajar ese umbral si 2% sigue siendo demasiado alto y si tiene sentido más bien ponerlo en 1% o en el 0.5% pero esa es una reflexión sobre la ley Camilo y entiendo y es importante decir que aquí no se ha violado la ley ¿cierto? pero yo creo que la promesa que traía la alcaldesa iba mucho más allá de la ley era una promesa sobre una promesa ética sobre las prácticas sobre el día a día de la política y no sé qué tan bien cuadra este tipo de cosas pero una vez más Daniel la promesa no es que uno no va a gobernar con los amigos ni que no va a gobernar con gente que le contribuyó en la campaña es yo voy a gobernar con gente competente y acá no hay ninguna discusión sobre la competencia de estas personas pero yo tengo una pregunta eso que ella ha criticado eso que siempre ella ha criticado es porque no es competente o sea los ministros que han nombrado los gobiernos en la historia es porque no han sido competentes o porque lo que hemos criticado es una eso es porque no es competente ese es el clientelismo que tiene pero Germán Vargas lo criticó duramente por ser clientelista y se podrán decir muchas cosas de Germán Vargas Lleras pero que no es competente no es la que yo escucho más frecuentemente lo que hay que mirar es si toda la gente que nombró Germán Vargas debajo de él es competente todas son competentes y te invito a que revises las hojas de vida todas las personas que hicieron parte del ministerio que el doctor Camilo lo puede explicar y yo lo otro que diría así yendo un poco a la discusión que plantea Diego en la que coincido de qué es el clientelismo y si uno la pregunta que se está haciendo es si la administración de Claudia López es clientelista y cuál es el juego que está haciendo yo sí diría con absoluta claridad y contundencia que no a mí no me parece que es una mujer que se ha jugado la vida denunciando el clientelismo y las malas prácticas políticas en este país que pueda haber algunas circunstancias en este momento que uno pueda criticar que puedan ameritar correctivos como creo que los debería hacer esta administración estamos de acuerdo pero que esta administración esté jugando el juego de la politiquería y del amiguismo y del nepotismo y de los contratos y los nombramientos para dárselo a contratistas que se lo embolsillan en detrimento de los ciudadanos me parece que es una exageración yo quisiera hablar y regáleme un minuto para contarle a Camilo una denuncia que hemos venido haciendo también y es las prácticas que han hecho al interior de la administración exclusivamente la Secretaría de Gobierno por ejemplo para estas prácticas que son de amiguismo y nepotismo hoy el director del IPES por ejemplo ¿qué es el IPES? el IPES es el Instituto para la Prosperidad Social del Instituto para la Prosperidad Social del Distrito para la Economía Social entonces allí nombran un señor que se llama el señor Asprilla el señor Libardo Asprilla el secretario de Gobierno le nombra la hija al señor Libardo Asprilla en la Secretaría de Gobierno con un contrato de 46 millones de pesos para que ejerza un contrato de prestación de servicios esto no es nepotismo el subsecretario hoy de Gobierno es el esposo de la Secretaría de la Secretaría de la Administración de la Secretaría General el subsecretario de Gobierno es el esposo de la Secretaría General ajá ya y es una persona capaz no, total no estamos hablando de la ilegalidad de los nombramientos de estos cargos estamos hablando desde el nepotismo que yo nombro a mi familiar yo nombro a mi esposa de que mi esposo y mi esposa hacen parte de la administración el director una denuncia que hicimos esta semana al director del IDIPIBA que es el Instituto de Protección Animal nombra a su pareja en el mismo instituto nombrado por ella entonces esto es claramente prácticas de nepotismo no me pueden decir a mi seguramente no están autorizados por la alcaldesa pero sus funcionarios están haciendo estas prácticas esa es una muy buena diferencia yo si creo que si hay episodios como esos como creo que los hay en cualquier administración la administración pública es muy compleja y es difícil y es gigantesca la alcaldía de Bogotá es una cosa inmensa y es muy difícil blindar de manera absoluta a una institución de este tipo de prácticas cuando eso ocurre lo que debería ocurrir es que el sistema tenga la capacidad de identificar el problema depurarse y corregirlo y me parecen valiosas las denuncias lo que debería ocurrir es que la administración revise los casos complejos y en donde efectivamente haya habido algún tipo de violación de la ética pública o de las normas vigentes deberían tomar decisiones y evitar que eso vuelva a ocurrir todos los ex candidatos al consejo del partido verde la mayoría están hoy nombrados en la administración los amigos activistas del hoy secretario del gobierno están nombrados en la administración todas las personas que hicieron parte de la campaña de Claudia López la mayoría también están nombrados si usted metió gente a su lista si usted metió gente a su campaña es porque usted confiaba en las calidades de esas personas cierto y que usted los invite a ser parte del gobierno no está mal pero se crearon una plataforma que esa es otra de las denuncias que hemos venido haciendo que la llaman talento no palanca eso es otro de los errores en los que me tengo que ir a la pausa usted puede responder justo después de esos comerciales ya volvemos seguimos en zona franca Claudia López y está cumpliendo su promesa de acabar con la corrupción y el clientelismo salimos a la calle a preguntarle a los bogotanos es temprano todavía pero esto es lo que opinan ¿Qué opinas hasta ahora sobre la gestión de la alcaldesa Claudia López en términos de corrupción por ejemplo? Mal mal en términos de corrupción muy mal no puede corregir todos los errores de administraciones pasadas entonces ella va hasta donde puede y poco a poco irá mejorando no pues eso es un desastre es un desastre de alcaldesa si tú vienes aquí a la estación y observas tres cuatro cinco policías todos están escribiendo están chateando cuatro o cinco celadores ¿cuánto representa eso para el Estado? siete o ocho millones de pesos hasta ahorita van dos meses dos meses y todavía no se puede saber si cómo va a desarrollar el programa de sobrecorrupción pues igual que todos son iguales mami la demora mientras suben a la política ahí se han llegado los compromisos de ellos ya firmen ese tema ya no se dejan comprar todos son malos hay que ver cuál es el menos malo porque igual todos van en busca de una porción seguimos viendo como la misma politiquería aquí en Bogotá los mismos contratos se siguen alargando esa partecita yo si no la conozco subió el milenio y dijo que peñalosa cómo va a decir eso va a mandar a pitar los buses los milenios eso es para los pobres cuánta plata vale eso va muy mal hay un eslogan hay un eslogan que dice prometer para meter y después de haber metido incumplir lo prometido a ver la serna no pues miren yo realmente acá no veo la denuncia de Carolina aunque todos los días estaba tratando de sacar una nueva mire hablemos cuando Claudia nombre un agente incompetente en los cargos o cuando viole la ley pero nombrar amigos que son competentes y que puedan ser familia entre ellos a menos de que violen la ley yo no veo absolutamente nada entonces usted hablaba de unas denuncias en la secretaría de gobierno a propósito de estas denuncias creo que es importante tengo aquí una respuesta que da el secretario de gobierno esto es de un artículo en el diario El Tiempo denuncias del secretario de gobierno lo tengo ahí ahí va cuando llegamos a la secretaría encontramos varias alcaldías locales entregadas y controladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá desde ese momento los ataques de los sectores políticos tradicionales no se hicieron esperar nos encontramos no solo con redes clientelares sino con algo mucho más grave eso fue la afirmación del secretario de gobierno Luis Ernesto López que se la está devolviendo usted ustedes tenían las alcaldías locales con cambio radical o no para nada yo no sé de qué está hablando el secretario la verdad que de hecho fue una denuncia nadie se acuerda de los últimos cuatro años en cambio radical yo le voy a decir una cosa el denuncia la alcaldía de Fontibón por ejemplo donde claramente la alcaldía de Fontibón para los que hacen política y están ejerciendo política en la localidad se dan cuenta y sabían que la alcaldía de Fontibón ingería un concejal del partido verde entonces yo no entiendo expulsado yo no entiendo las denuncias que hace hoy el secretario de gobierno diciendo que estábamos tratando de poner una cortina de humo a las denuncias y yo creo que era al contrario estas denuncias venían desde la administración anterior ya estaban en conocimientos de los entes de control ya estaban las investigaciones por la UIAF que están adelantadas entonces esto no era una noticia novedosa que hoy saca el secretario de gobierno a decir que además celebro obviamente que él ponga en conocimiento esto también otra vez a los órganos de control pero que no intente decir que era porque cambio radical tenía intereses en las alcaldías locales talento no palanca esa es la nueva promesa de la alcaldesa bueno les tengo una muy buena noticia a los bogotanos y bogotanas por esta vía por este banco de hojas de vida de la alcaldía mayor de Bogotá vamos a contratar este año cuatro mil personas por lo menos si necesitamos más les vamos contando a esas cuatro mil personas que estimamos necesitar este año en la alcaldía las vamos a seleccionar a través de esta plataforma bienvenidos a apoyarnos en la alcaldía de Bogotá bienvenidos a que lo que valga en la vida sea la formación sea la experiencia sea el talento no la palanca así es como vamos a derrotar la corrupción eso no es lo que está pasando en la realidad a ver mire acá Carolina va a decir que solamente son cuatro mil de cuarenta mil lo que está tratando de abrir Claudia López es una puerta para nombrar algunas personas nuevas que no tienen conexiones que tal vez no han trabajado nunca en la administración distrital pues que puedan entrar ¿cuántas hizo la alcaldía anterior? ¿cuántas ha hecho cambio radical en todas las otras alcaldías que tiene en Colombia? es que es muy fácil lo que digo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga pero venga yo quiero precisar que esta plataforma que sale hoy de Talento Palanca hace parte de un compes que es el número 07 del 2019 de Enrique Peñalosa ella lo que hace es que coge el compes que lo que quería era que tenía unas líneas estratégicas para almacenar unos bancos de hojas de vida y pues lo lleva por haberse firmado en diciembre pues lo lleva hoy a esta estrategia de campaña mérito de ambos mérito de ambos pero además construir sobre el construir pero además yo creo que es una plataforma muy bien intencionada me parece que la intención es muy buena pero que está pasando a la fecha son 150 mil personas hoy registradas buscando una oportunidad para trabajar en el distrito 250 mil personas por esos 4 mil cargos 150 mil a la fecha hoy registradas para 4 mil cargos que obviamente pues es meritorio por supuesto que estos 4 mil cargos los podamos suplir por medio de mérito yo no estoy en contra de eso pero lo que estoy diciendo es que hoy los que hemos nombrado hasta la fecha son todos los amigos del secretario de gobierno y de varios secretarios todo el distrito Camilo no sé si quiere decir algo de eso yo creo que no hay que satanizar los nombramientos de confianza siempre y cuando cumplan las calidades y la idoneidad técnica etcétera lo que hemos estado hablando ahora a mí me parece muy valiosa la iniciativa de abrir un proceso meritocrático pero yo creo que claramente esos puestos no se pueden llenar en dos días o en dos meses o en tres meses que lleva esta administración en el poder yo creo que hay que darle un poco de tiempo sí creo que hay que monitorear eso creo que el consejo es responsable todas las fuerzas políticas de hacerle el control político a la alcaldesa y en el curso de los próximos meses mirar cómo va avanzando ese programa yo invito a Carolina hagamos un debate sobre eso hagamos un debate sobre talento a mitad de año a mitad de año díganos cuántos nombramientos se han hecho con base en este proceso y aprovechemos hábleme un poquito de lo de Cabilbeo que es una iniciativa que usted está promoviendo y de Cabilbeo es la herramienta más fascinante para prevenir detectar y denunciar la corrupción que creo yo que se ha inventado la sociedad civil en los últimos meses y le voy a contar que es esto con el instituto anticorrupción hace ya unos seis meses le radicamos 37 derechos de petición a 37 entidades del gobierno nacional pidiéndoles que nos dieran tres bloques de información primero todos los registros de regalos que reciben las cabezas de las entidades segundo todos los registros de viajes nacionales e internacionales y los viáticos que reciben los funcionarios y tercero todos los ingresos a la entidad al despacho del ministro o de la cabeza del departamento administrativo y ya empezamos a recibir las respuestas ustedes no se alcanzan a imaginar la información tan valiosa que tenemos ahí y esa información accesible al público máxima transparencia del instituto anticorrupción máxima transparencia vamos a estar revelando la próxima semana los primeros hallazgos y la idea es que todos los registros van a estar en datos abiertos para que cualquier colombiano vaya y mire con quien se reúnen los ministros y que miren a quien visitan los congresistas el regalo más jugoso Alberto Carrasquilla el más jugoso Alberto Carrasquilla con botella de Don Periñón de por medio ¿de quién? del presidente de Colpatria pero hay otras la previsora etcétera muchas gracias a ustedes gracias a ti por la invitación y a todos los televidentes de Zona Franca nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo más debate más opinión chau chau te Gracias por ver el video.